A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A uno. Este está a uno. Me disparan. Es una loba y un revenant, parece. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 Ahora agarre 50. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Ahí disparo! ¡Vamos! 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 Le saqué 100, es morado. ¡Gracias! 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 Ey, recién murió uno Había uno escondido por ahí Me marcó la kill ahora mismo Se ve que hay alguien Le dio tiempo de salir, volar O saltar Estoy buscando su caja a ver si la encuentra Ok No, no veo en H Está bien escondido No ¿Viste? Hay alguien que está muriendo por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Roto. Muerto. Ahí me da la kill, hay uno adentro. Adentro. Abajo uno. ¡Qué grande! ¡Alto nivel acá! ¡Ay! ¡Me están disparando! ¡Alto nivel! ¡Mira! 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 Uy, me bajaron Ay, qué lástima Partidona Alta partidona 5 kills, 1200